En general, en todas las reuniones de pluriparlas se han desarrollado mesas, como comentaron Magdalena de Yanke, de conversación distendida. Lo que sí notamos a través de los años fue que hay personas que de repente no se animan a hablar o a comunicarse en un idioma y necesitan o por ahí buscan más una cuestión de sensibilización, de poder acercarse a las lenguas de una manera más lúdica, más relajada, que no tenga que ver por ahí con el animarse a hablar. Entonces, a partir de esto, surgió la necesidad y las ganas de tener becarias de extensión. Estas becarias de extensión están financiadas por la universidad y por la SPU, a partir de espacios que hicimos, cuestiones administrativas que permitieron que estas becas fueran posibles. Y a partir de esto, las estudiantes participan en actividades de sensibilización que tienen que ver, por ejemplo, con MemoTest, con juegos de la memoria, con una rayuela plurilingüe, con una caja plurilingüe con juegos. Entonces, los participantes pueden sensibilizarse, relacionarse con ciertos vocabularios o expresiones específicas de las diferentes lenguas que trabajamos de una manera muy distendida y relajada. Y bueno, y de paso la pasan bien, compiten, juegan con otras personas que están participando de la misma mesa. Esta dinámica lúdica se mantiene en todos los encuentros. En todos los encuentros, sí. Hemos ido variando los tipos de juegos, encuentro a encuentro. Y para el segundo semestre también tenemos ahora también planteados otro tipo de juegos para que quienes asisten, como decía la profe Magda, hay gente que viene, bueno, como con asistencia perfecta a todos los encuentros del Pluriparla, puede ir, digamos, experimentando otro tipo de juegos. Es un espacio totalmente distendido y nosotras como estudiantes lo que hacemos es moderar las distintas mesas. En este caso, yo soy moderadora de la mesa de francés. Lo que hacemos nosotros es, primero, una reunión previa con las profes para que nos den sugerencias, modificaciones, de acuerdo a todas las propuestas que nosotros como estudiantes sugerimos o damos. Y luego, a partir de eso, elegimos una temática para trabajar con las personas que van a asistir al Pluriparla. Por ejemplo, la primera temática pueden ser colores, la segunda pueden ser animales, la tercera puede ser ropa. Siempre temas que busquen que las personas que van a participar del Plurip puedan hablar. En tu caso, ¿cómo surgió el interés, la posibilidad de participar en este proyecto? Si bien es un proyecto que ya hace más o menos cinco años que está en funcionamiento, yo me sumé este año desde la mesa de francés porque el Plurip va creciendo, se va haciendo cada vez más grande. Y bueno, como yo ya terminé en sí la carrera, dije, bueno, es momento de sumar mi aporte y también incentivar al resto de las personas, mis compañeras, otros estudiantes, que vengan a participar del Pluriparla. ¡Gracias!